Con paso marcial, militarmente, cuando eran jóvenes, sirvieron a la patria y se han moderado de los chilenos, ¿no? ¿Cuántos amigos, público presente, recuerdan esta marcha y cómo el corazón comienza a sutilar con paso marciales? ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Mira frente, mira frente! ¡Qué galla ría! Y ahora viene el batallón. ¡Ahí! ¡Marchando! ¡Por el estado oficial! ¡A la lara y oncho! ¡De la plaza monumental 15 de enero! ¡Haciendo su paso! ¡Usa los de Junín! ¡Venganse las palmas! ¡Ahora! ¡Los integrantes de los úsa los de Junín! ¡Y ahora hace su ingreso! ¡A la Policía Nacional Perú! ¡A la Policía se le respeta! ¡No hacer coima con la Policía! ¡Porque tú también estarías involucrado! ¡Y estarías cometiendo un violito! ¡Es así como está siendo presente la gran Orquesta Internacional Huracán del Mantaro! ¡Dando su saludo al público presente! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Y esta fue la presentación del Orquesta Internacional Huracán del Mantaro! ¡Ahora! ¡Ahí hay chafarracho! ¡Safarracho! ¡Todos los amigos que hicieron su servicio militar cuánto recordarán! ¡Safarracho! ¡Vamos! ¡Con el saludo característico de la gran Orquesta Internacional Huracán del Mantaro! ¡Huracán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Que bacán! ¡Que bacán! ¡Huracán! ¡Padour specjeto! ¡Qué bacán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los que nos encuentran en general! todo el público presente a continuación ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Vario, arriba! ¡Y la nueva Orquesta Internacional Huracán del Ventano! ¡Sí! Eso, so, so Bailando, bailando Izquierda, derecha Bailando, bailando La calidad nunca cansa Hay que saber disfrutar la música 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 ¡Vacídate, vacídate! ¡Así! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Para abajo! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Vacídate! 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 En este momento hizo la presentación del Orquesta Huracán del Mandaro, Barrio Arriba. Muchísimas gracias por su participación a la Orquesta Huracán del Mandaro. Muchas gracias, fuertes los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros del público respetable. Fuertes los aplausos a la Orquesta Huracán del Mandaro. Gracias, gracias por su participación. Atención, aviso a la colectividad. Atención, se ha extraviado un teléfono. Se dará buena gratificación. Y de esta manera... ¡Vamos a la guerra! ¡Ale todos, todos! ¡Fuertes! 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 ¡Fuertes